Los vehículos blindados garantizan el correcto transporte de tropas en un ejército y también dan apoyo de fuego. Existen diferentes variantes que cumplen diversas misiones que le han sido asignadas. En el video de hoy veremos los vehículos blindados de Colombia para 2024 parte 1. Empecemos. Carro de combate EE-09 Cascabel. El Cascabel ha sido el principal vehículo blindado de Colombia desde 1982 cuando fueron adquiridos 128 unidades. Es un vehículo 6x6 con una suspensión tipo boomerang, cuyas dimensiones son longitud 6,04 metros, altura 2,6 metros, ancho 2,6 metros y un peso vacío de 10,900 kilogramos. De combate, 13,400 kilogramos. Su armamento principal es un cañón coqueril MK3 de 90 milímetros calibre OTAN. El arma secundaria es una ametralladora de 7,62 milímetros coaxial. Del mismo modo, porta sobre la torreta otra ametralladora hasta de un calibre .50. Se desconoce en la actualidad el estado actual del Cascabel en Colombia. Por el número de telémetros comprados, se supondría que los 22 vehículos víctimas del contrato de remotorización no están en funcionamiento. En cifras oficiales informadas a través del SECOP, Plataforma de Contratación en Colombia, en contrato de adquisición de llantas para estos y otros vehículos del año, se informaron 121 cascabel en inventario, sin describir su estado operativo. LAV III Entre 2002 y 2013 se realizó la compra a la empresa General Dynamics Land Systems un total de 32 unidades del LAV III, por un valor de 65.3 millones de dólares las 24 iniciales, siendo desconocido el valor pagado en un extraño contrato de Otrosi por las 8 unidades restantes. Lo anterior implica un costo por unidad de alrededor de 2,6 millones de dólares, muy inferior a pesar del paso del tiempo a los 5,54 millones de dólares que se pagarán por la nueva partida firmada en 2022. Actualmente, 31 se encuentran desplegados en el Batallón de Armas Combinadas Mediano, eso tras un accidente sufrido por una unidad, aunque dicho vehículo está en proceso de recuperación ya que los daños fueron menores. M-1117 En el año 2011, el Ejército de Colombia firmó la compra de 67 blindados M-1117, unificándose al final la torreta TM-ILS, misma utilizada por los vehículos de Estados Unidos. Dos vehículos fueron dañados en atentados terroristas, siendo una unidad recuperada. A la anterior cifra se sumaron dos más llegadas en 2017. El costo por unidad rondó los 1,2 millones de dólares, incluida la torreta equipada con una ametralladora .50 y un lanzagranadas de 40 milímetros. Las características básicas son transporte de tropas, descrito como Armored Security Vehicle o ASB, tracción 4x4 fabricado por Ted Strong USA, que tiene la capacidad de transportar hasta nueve pasajeros con una tripulación de dos personas. Con posterioridad, en el año 2022 se adquirieron 145 vehículos usados del gobierno de los Estados Unidos, de los cuales ya 80 se encuentran a disposición del Ejército, todo enfocado dentro del programa Excess Defense Articles, mediante el cual se brinda apoyo militar a los países aliados con equipos usados dejados por las distintas fuerzas. Plasán Sandcat Durante el año 2013, el Ministerio de Defensa de Colombia adquirió 13 vehículos blindados tipo Sandcat que fueron destinados en su época al Plan Meteoro de Protección a las carreteras e infraestructuras importantes del país, estando 8 destinados a la Brigada Liviana de Caballería y 5 en la Policía Nacional. Es un vehículo de transporte tipo MRAP y en el caso del Ejército cuanta con una caza mata con una ametralladora Browning .50. El vehículo ha demostrado sus capacidades y protección, ya que en varios atentados y hostigamientos ha protegido con efectividad a las tropas y fueron adquiridos por un valor de 5,4 millones de dólares. Valor por unidad de 0.67 millones de dólares. Titán El Titán es fabricado por la compañía Blidex. A la fecha se encuentra en servicio 5 unidades desde 2012 y fueron adquiridas otras 5 en 2023. Un blindado fue dañado en el presente año 2023. Se trata de un camión blindado de gran tamaño con capacidad de transporte hasta 20 efectivos. Puede funcionar como transporte de personal, mejor que los camiones a que nos tienen acostumbrados los mandos, pero solamente en zonas con carreteras preparadas, al no tener capacidad off-road. Siendo además cuestionable que los contratos por los cuales se han adquirido claramente están direccionados para la compra, con condiciones como capacidad de pasajeros 23 y ya estar en uso con el Ejército de Colombia, lo cual implica que ningún otro vehículo a nivel mundial puede cumplir con las condiciones. M113 En 1971 llegaron al país 50 vehículos de este tipo. Aunque existen varias versiones al respecto, la cifra que se acepta actualmente por la mayoría de analistas es de 54 vehículos, solamente de transporte de personal sin que se cuente con ninguna otra versión del mismo. Se trata de un vehículo blindado en aluminio de transporte personal de Orugas con una longitud de 5,3 metros, ancho de 2,7 metros, altura de 2,5 metros, peso de 12.340 kilogramos, tripulación 2, conductor y comandante y con capacidad de 11 pasajeros. El armamento para el caso colombiano es una ametralladora M2 Browning de 12,7 milímetros. Estos transportes tipo APC han sido sometidos a múltiples actualizaciones y mejoras, que incluyen la adición de tanques de combustible blindados que amplían la capacidad con un 20% y reducen la posibilidad de incendios, la colocación de un blindaje para protección del operador del arma de apoyo, refuerzo en la suspensión, reemplazo de orugas y el cambio de motores y transmisión. Todas las anteriores mejoras, unidas a la remoción de la plancha de evadeo, implicaron la pérdida de la capacidad anfibia del vehículo. El estado actual de la flota es la siguiente. 37 están asignados al Batallón de Infantería Mecanizada Nº 6 Cartagena, 13 se encuentran en el Batallón de Armas Combinadas y 4 en la Escuela de Infantería, además tomando en cuenta los últimos videos de ejercicios en la Guajira, donde encuentran desplegados en su mayoría y los desfiles a lo largo del territorio nacional en el año 2022, donde apenas se observaron y su estado operacional es muy discutible. Y bueno lanzas, antes de terminar los invito a seguirnos en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar, en los cuales estaremos hablando sobre temas relacionados al desarrollo y capacidades militares de Colombia y demás países de la región. Hemos llegado al final, no olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.